Cada vez queremos cuidar más el agua, nos aseguramos de cerrar bien la llave, tratamos de bañarnos en menos tiempo, arreglamos las fugas e incluso tratamos de reutilizarla. Sin embargo, en las ciudades el agua que usamos para bañarnos, cocinar y limpiar solo corresponde a un 5% del consumo real de cada persona. El resto, casi un 95%, es invisible para nosotros, pero existe y la necesitamos. Hay agua en todo, en los alimentos, en la silla que usamos, en nuestra ropa, en el celular. Esto es así porque se necesita en todos los procesos de producción. Sirve para cultivar, tinturar, producir madera, generar electricidad y muchas cosas más. El punto es que todo lo que hacemos requiere agua. A esto se refiere el concepto de huella de agua o huella hídrica, al impacto que dejamos en ella. Bien sea de forma directa, como cuando la bebemos o nos bañamos, o bien de forma indirecta, a través de los alimentos que consumimos y los productos que usamos. Así, por ejemplo, la empresa que produce nuestro celular usa agua, pero nosotros no la vemos. Esa empresa puede y debe controlar su propio consumo y contaminación, pero también para ella es invisible el agua que utilizan sus proveedores, distribuidores y clientes. Es decir que todos usamos más agua de lo que pensamos porque hacemos parte de una amplia cadena de generación de productos y servicios. Saber que todo deja una huella en el agua transforma la vieja idea de solo cerrar la llave y nos permite tener una perspectiva más completa del ciclo al que pertenecemos. Y aunque el primer paso es aprovechar cada gota, también hay que saber cuánta hay disponible en nuestro territorio, cómo se distribuye y entender cómo se usa en todos los pasos de la cadena de producción. Entre más conozcamos la huella que dejamos, más inteligentes serán las decisiones que tomemos como empresas y como consumidores. Es muy importante reconectarnos con el territorio y con los ciclos de la naturaleza, asegurando a la vez la sostenibilidad de los negocios. ¡Gracias!